Hola. En este video te enseñaré todos los santos que se celebran en julio de 2024. Es decir, el calendario santoral de julio. Comencemos. Día 1. San Arón, San Julio y San Casto. Día 2. San Otón de Bamberg y Santa Monegunda. Día 3. San Jacinto, San Amable, Santa Amabel y Santo Tomás Apóstol. Día 4. San Laureano, Santa Berta, Nuestra Señora del Refugio y Santa Isabel de Portugal. Día 5. San Antonio y San Zacarías. Día 6. San Isaías, Santa Goretti, San Norberto y Santa Dominica. Día 7. San Cirilo de Telsalónica, Santa Edilburga y San Fermín. Día 8. Santa Priscila, San Medardo y San Edgar. Día 9. Santa Leire, Santa Verónica y Santa Everilga. Día 10. Santa Amelia, Santa Amelberga y Santa Atocha. Día 11. San Abundio, Santa Amalia, Santa Elga, Santa Olga y San Benito. Día 12. Santa Epifana, San Juan Gualberto, San Jasón y Santa Marciana. Día 13. San Anacleto, San Silas, Santa Mildreda y San Enrique. Día 14. San Camilo, San Humberto, Santa Camila y San Camilo de Lelis. Día 15. Santa Rosalía, San Buenaventura y Santa Bonosa. ¿Te está siendo útil este video? Si es así, suscríbete al canal y activa la campanita para enterarte de todo tipo de calendarios. Día 16. Santa Reinelda, Nuestra Señora del Carmen, Santa Carmela y Virgen del Carmen. Día 17. San Generoso, San Alejo, Santa Generosa, Santa Genara, Santa Carlota, Santa Marcelina y Santa Donata. Día 18. Santa Gundenes, San Arnulfo y San Federico. Día 19. Santa Rufina, Santas Justa y Rufina, Santas Rufina y Justa, San Arsenio, Santa Urea, Santa Justa y Santa Macrina. Día 20. Santa Macronia. Día 21. San Daniel y Santa Práxedes. Día 22. Santa Levina y Santa María Magdalena. Día 23. Santa Saida, Santa Alcira, San Apolinar, Santa Erundina, San Abilio y Nuestra Señora de la Divina Gracia. Día 24. San Boris, Santa Cristina y Santa Niceta. Día 25. Santa Valentina, Santa Glosinda y San Cristóbal. Día 26. Santa Ana, Santa Anabel, San Joaquín y Santa Anaís. Día 27. Santa Natalia, Santa Liliosa y San Constantino. Día 28. San Nazario. Día 29. San Adán, Santa Beatriz, Santa Lucila y Santa Marta. Día 30. San Zenén, San Abdón y Santa Donatila. Día 31. San Fabio y San Ignacio de Loyola. Este es el Calendario Santoral de Julio de 2024. Si este contenido te ha sido útil, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita para enterarte de todo tipo de calendarios. ¡Gracias! 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 Gracias.